¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Gas avanzando! Nueva zona segura localizada UAV enemigo arriba Encontré un vehículo ¡Estás perdiendo terreno! ¡Evadiste a los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! UAV enemigo arriba Debemos ir a la zona segura ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¿Cuánto tiene? Un compañero fue enviado al volante. Peleará por una oportunidad de redesplegarse. Un compañero le dieron una paliza de aquellas y lo enviaremos al caso. Un compañero le dieron una paliza de aquellas y lo enviaremos al caso. ¡Gas avanzando! Nueva zona segura localizada. UAB enemigo arriba. Entrega de armamento aliada en camino. Tirador aislado. ¡UAB enemigo arriba! ¡En movimiento! ¡El gas se está aproximando! ¡Solo quedan veinticinco! ¡Nuestro equipo está en la zona segura! ¡UAB enemigo arriba! ¡Hostiles en el área! ¡En movimiento, olviden eso último! ¡En movimiento! Olviden eso último. ¡Objetivo detectado, olviden eso último! Ajá, entendido Exacto, en movimiento Ajá, entendido Gas avanzando, nueva zona segura localizada En movimiento, olviden eso último En movimiento, olviden eso último En movimiento, olviden eso último En movimiento Avanzando Olviden eso último Me dieron, me dieron Olviden eso último Olviden eso último Delante En movimiento Ahí viene el gas UAB, UAB, enemigo arriba Nuestro equipo está en la zona segura No, 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 no No, no, no No, no, no Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Estás entre los mejores 10 Excelente trabajo Tirador aislado A la zona segura ¡Ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡No disparan! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! Estamos muy lejos De la zona segura ¡Vamos! ¡Esparan! ¡Mantente alerta! ¡Mantente alerta! Gracias por ver el video.